Bien, estamos aquí con el teniente de la aviación, ¿no? Eduardo Figueroa Marchena. Lo dije bien, ¿verdad, Eduardo? Perfecto, Alejandro. Yo tenía días por entrevistarte, ahora no sé qué hizo mi hijo aquí para el sonido y todo, pero mejor no toco nada porque se me puede echar a perder. Oye, Eduardo, lo primero, darte las gracias por, bueno, elevar el nombre de la lucha por la libertad de nuestro país. Luis, habíamos conversado, yo publiqué un video que me mandó, por cierto, una amiga común, Moli de la Sota, que su hermano ya cumplió cuatro años bajo las mazmorras del régimen en Venezuela, el capitán Luis de la Sota, y yo le dije, lo voy a montar porque me encantó lo que hiciste. Me recuerdo mucho a la entrevista que yo tuve con Leopoldo López, aquí en Miami, la única diferencia es que yo, como soy tan agitado, la mano me temblaba, tenía el micrófono a un lado, tenía tantas cosas que decir, y yo no sé mantener la calma. Cuando tú lo combinas como compañero de cárcel, ahí en Madrid, frente a académicos, hablando de presos políticos, donde estaba Lilian Tintori, y le dices, y le dices, déjame, Nitu, te llamo ahorita, que estoy grabando con Eduardo, una entrevista, te llamo en media hora, ¿ok? Dale, resulta que, me perdí, era Nitu, pero es una, pero ella casi nunca me llama, cuando me llama es algo que necesita. No, me estaba diciendo que, bueno, cuando, ahí, frente a académicos. Ajá, cuando tú le envías ese mensaje a Leopoldo, donde le dice, nosotros fuimos compañeros, donde incluso le reclama, porque le pediste en algún momento, para poder estudiar allí tus estudios de psicología, sociología, seguirte preparando, y no te pararon ni tres tepinos, y no perdiste la calma. Él se vio desenmascarado, pero yo creo que, la verdad que la sinvergüenzura llega a tan, tan alto nivel, que ya no les importa absolutamente nada. Yo miré mucho a la gente alrededor, hasta que entendí que eran académicos, la gente te miraba así como el loquito, pero bueno, no importa, se llevó, se llevó su merecido en el, en el tema de que tenemos que desenmascararlos. Ellos no están luchando para nada, son parte de la cohabitación que se está, que ha normalizado la situación del país, son responsables de lo actual. Y yo te mando un mensaje de felicitaciones, porque yo creo que lo hiciste muy bien, quiero que recuerdes un poco ese momento, y le digas a la gente qué fue lo que pasó allí, en ese momento, y después hablamos de otros temas. Claro. Bueno, como, como ya lo dije, y bueno, el video ha tenido bastante, de verdad que fue algo, no he esperado, pero fue un barril de pólvora. Hace, lo increíble acá, que una persona como Leopoldo López, que hace unos años hubiese llenado estadios completos, él no hizo publicidad absoluta aquí en Oviedo, de que venía a la Universidad de Oviedo, y menos a recibir un premio. La Universidad de Oviedo lo publica en su página, y por casualidad de la vida, pues alguien lo colocó, lo vio, y me lo pasó. Mire, Eduardo, ¿vas a ir? Y yo, sí, voy a ir. Eso fue el martes, un día antes. Y a mí lo que me sorprende es que cuando llego allá, eran 50 personas, quizás, 40, no estoy exagerando en números, de verdad que me esforcé mucho por detallar, eran 40, eran españoles, muchos académicos de la universidad, 5 personas que acompañan a Leopoldo, otro par de venezolanos que no conozco, mi esposa y yo. No había más nadie, era un recinto cerrado. Entonces, bueno, ya ellos saben que hay rechazo, porque si no, no lo hicieran en este secreto sumarial, y menos recibir un premio de un principado, como el principado de Asturias. Cuando él empieza la conferencia, es increíble, porque hay un manejo de medios, y ellos tienen una hegemonía comunicacional increíble. Yo no le resto valor, o intento no restarle valor a los tres años y algo que él duró detenido, aunque fue en otras condiciones, que no son las condiciones que él dice en la conferencia. Pero ese no es el tema, porque bueno, él lo dijo, no es una competencia de quién estuvo más preso o no, y quién estuvo en peores condiciones. Estamos en lo correcto, estamos hablando del país. Hablamos de los presos políticos, pero también hablamos del país. Porque si tú como líder autoproclamado, y que además no sabemos cómo sacarte, porque no te elegimos, pero tampoco sabemos cómo sacarte, no has podido atender las necesidades de un colectivo pequeño, como pretendes tú, con millones de dólares, con centenas de millones de dólares, no has podido atender esas necesidades de un colectivo que sangró por ti, porque Lilian ayer me hacía de lejos como que te volviste loco, eres un loco. Pero ella no decía eso cuando pedía fe de vida, y nosotros le pasábamos fotos, y sacábamos videos, y luego venía el DG-SIM a destruirnos, a someternos a descargas eléctricas para que apareciera el teléfono con el que se dio la fe de vida, y se filtró la información de que Leopoldo estaba con vida en Ramo Verde. Entonces, yo creo definitivamente, y yo lo dije y lo repito. ¿Conoces a Lilian Tintori? ¿La conocías antes de cuando hacían ese intercambio? ¿En algún momento tenías conocimiento de quién era, contacto con ella? No, pero mi esposa sí, contacto muy cercano tuvo mi esposa con Lilian Tintori. De hecho, bueno, se acompañaron mucho, hay muchos videos donde Lilian, bueno, decidía que mi esposa fuera la que llevara las conferencias. Pero bueno, todo eso pasó, que él tampoco dice eso en la conferencia. La cuestión, brincan como, estuve preso y me escapé a España. No, él salió por una negociación. Así como han salido la mayoría, la absurda mayoría de los miembros de partidos políticos, por supuesto, llevando la bandera a voluntad popular. Y ellos decían, es mentira, cuando yo decía que los miembros han salido. Y bueno, Leopoldo fue el primero. Hay pocas personas que saben esto, Alejandro. Leopoldo, porque, por Dios, yo creía en Leopoldo. Yo idealicé a Leopoldo López y no me vergüenza decirlo. Él dijo una vez en Ramo Verde, muchachos, yo seré el último en salir de Ramo Verde. Imagínate tú cómo esto. Y de salir del país también, y ya está en España. ¿Cómo? ¿Cómo eso nos esperanza a nosotros? Y después, automáticamente él salió, pues todo quedó olvidado. Y los apoyó a los procesos políticos. Y se sabe, porque es que, yo uso esta expresión, porque para, digamos, para hacerlo un poco más gráfico. Yo creo que Leopoldo está convencido de que él es el único de que se sabe la tabla de multiplicar. Y que las personas no tenemos conocimiento, no tenemos contacto, porque es que su mismo partido filtra lo que dicen en las reuniones. Hay una partida para su partido, una partida para su partido, no, valga la cacofonía. Y se ejecutan millones de dólares. USAID aprobó más de 500, pero dicho por la USAID, no lo dice Eduardo Figueroa. 500 millones de dólares. Los activos de Monómero, de Citgo, exceden el millardo de dólares. Brother, tú tienes que, ahí es donde yo, tienes que colocar los pies en la tierra. Hay diputados que están en entredicho, hay ollas que están a punto de explotar en Bogotá, en Colombia, ollas legales por el tema de Monómero. Entonces, no, yo no puedo hacer nada por los presos. No nos digas eso. Ah, no, yo no tengo la llave. Bueno, pero sus miembros sí salen. Y me lo preguntaron, ¿quiénes? Solo por decir uno. Empezando él, Freddy, Roberto Marrero, John Boyd Cochea, Gilbert Caro, como cuatro veces, Ángel Machado, muchísimo. Y bueno, ellos decían ahí, pero Roland Carrero está preso. Pero va a salir. Y no tienen, los presos políticos de a pie, no tienen el botoncito de pánico que tienen los diputados y los partidistas que, tengo seis meses preso, tengo tres meses preso y tengo picazón en la espalda, negocia por mí. No. Y también hay algo que se filtra. Filtrado por la misma gente de voluntad popular, no son inventos de Eduardo Figueroa. La línea del partido es no apoyar a presos políticos y menos presos políticos militares por miedo a que se desarrollen liderazgos, por el amor de Dios. Claro. Y no, mira, te voy a decir algo, volviendo, no quiero apartarme de ese momento, porque si tienen la llave, si tienen y tenían formas, porque van a volver a las negociaciones. Lo han pedido a la administración Biden y la administración le ha respondido. Y están empujando, impulsando. Incluso el Departamento de Estado ha dicho, ha condicionado que pudieran levantar algunas acciones, porque eso es cierto, eso es un fact, eso no es invento, si ellos llegan a algún acuerdo para elecciones libres y justas en Venezuela. En esas negociaciones, en ese momento, pueden decir, vamos a liberar a los presos políticos, a los militares presos políticos, a los más de 300 que tienen en las cárceles, que no deberían por pensar diferente, encauzados en distintos, valga la redundancia, causas que supuestamente atentan contra la libertad, la integridad de la nación y en contra de la figura de lo que es el dictador Nicolás Maduro. Sí pueden, son unos sinvergüenzas. Mira, no quiero perderme el momento, perdona la distracción, porque mientras estamos grabando, he recibido varias llamadas, incluso me acaba de un colega tuyo, ya vamos a leerlo, Gilbert Caro, que también es un caso bien significativo. Una persona que ahora creo que le están haciendo un documental, por lo que estoy leyendo aquí, que va a salir, que me imagino que le metieron plata, esto es especulación mía, para limpiarle el rostro. Ya, es muy difícil que le laven el rostro a todas estas figuras políticas que han permitido que Venezuela llegue al estado de la normalización interna e internacionalmente, para que no se hable de Venezuela, para que se hable simplemente de un proceso electoral de 2024 y de estos 10 años, esta década que le van a dar al régimen. Pero bueno, es una sinvergüenzura. Quiero volver al momento en que todo eso que tú estás expresando, que es una frustración, y fíjate el gesto de Lilian Tintori, me acuerda tanto a una colega amiga, Alexandra Benito, la gallega, que vive en España, por cierto, le provoca anuncia, porque ella nos conoce internamente, trabajando cuando trabajó en Globovisión, y ella es tan visceral, que yo amo su visceralidad, porque dice, esa gente es atorrante, se forraron de dinero, sus partidos políticos, bueno, ella la llama la niña de las colitas, pero eso que tú estás describiendo de que te llamó loco, de que te volviste loco, ¿por qué tú estás expresando? Tú no le gritaste, tú no le ofendiste, tú no maltrataste, simplemente le hiciste algo, el que se puso bien, pero quiero que me relates más de qué sintió el compañero preso político, que creyó en él, que lo idealizó, que lo montó un pedestal, y que se le encontró a esta distancia, que ni siquiera tuvo la hombría de acercarte, darte un abrazo, decirle vamos a hablar después, no, simplemente se quedan apertrechados a lo lejos, protegidos para después ir a decir que lo que hiciste es malo, reescríbeme con más detalle ese momento. Mira, en la conferencia, Alejandro, porque hay personas que, bueno, piensan que, bueno, uno salió de la cárcel, como en las películas, y todo es bello, el proceso de readaptación es muy fuerte, y es un proceso de readaptación complicado con la familia, y tú volverte a sentir productivo, a sentirte útil, a intentar retornar a tu carrera, a tu profesión, bueno, es que tienes pesadillas, es difícil, y en la conferencia que él estaba dando, sin ningún tipo de remilgo ni de recato, pintándose como un Mandela caribeño, hablando de cosas que eran irreales, a mí, mi esposa se, se resintió, y hubo un momento que a mí me empezaron a teclar. ¿Tu esposa no quiere dar nombre? No, no, ¿quién es que me diga quién era? ¿Me lo puedes decir para? Repíteme, por favor. El nombre de tu esposa, que tú... Ah, Ana Luisa, Ana Luisa Pérez, Ana Luisa Pérez. Ok, ¿ella se resintió? Claro, cuando yo la veo, estaba roja, y estaba con los ojos un poco cristalizados, pero por el grado de cinismo, porque nosotros, Alejandro, desde antes de yo caer preso, en el 2014, yo caí preso en el 2015, ya estábamos ayudando a los presos políticos, que para ese momento eran 30 presos políticos. Y entonces, hoy Lidia Antintori, hoy, por un grupo de WhatsApp que tiene familiares de presos políticos, dice, Eduardo Figuerea debe sumarse a las iniciativas de ayudar a los presos políticos. No, ellos son los que se tienen que sumar. Nosotros enviamos comida, enviamos medicina, hasta juguetes en diciembre, en algunas oportunidades enviamos. Yo tengo más de ocho años, y no porque tenga dinero yo, es porque le pido cinco a uno, le pido diez al otro, y eso está tan visualizado, que a veces yo digo, bueno, es una responsabilidad grande, porque algún familiar o algún preso me escribe, Eduardo, necesito apoyo. Y yo le digo, este mes no tengo, no puedo, porque, bueno, el amigo que me ayuda con diez no puede, porque tú estás en el exterior y sabes que, hay personas que creen, bueno, es que es más fácil hallar. No, es muy difícil. Y a veces, realmente, hasta a la familia le cuesta entenderlo. Es que no tengo diez euros que me sobren. Es que no sobran. Pero cuando sobran, bueno, buscamos la manera de ayudar, a sacar exámenes, a pagar el pasaje para que visiten a sus presos. Y eso lo hace Leopoldo López. Entonces, me parece un poco, yo de verdad, yo no quiero entrar en una pelea de perros, ni de barrio, donde digan, ah, bueno, es que tú lo que estás es peleando. Yo no tengo nada personal en contra de ellos. Yo lo que tengo es, lo que sí es algo que resiento, como venezolanos, como la figura con que ellos se han autoproclamado emperadores, y que nadie viene a hablar una conferencia de libertad, y me está intentando sesgar mi opinión. Mira, compartimos ese mismo sentimiento, y lo aprovecho, porque yo sé que después que yo lo encaré aquí, en ese evento, donde le van a reconocer, de Oslo, que por cierto fue organizado por su primo también, aquí se pagan y se dan el vuelto ellos mismos, y que, como le dijo a mis colegas periodistas, hay periodistas aquí que lo que han sembrado, no es odio lo que tenemos, es realmente la fortaleza de saber que estamos en la calle de al frente, no estamos en la calle de la cohabitación, ni endiozando, ni negociando, ni falseando, esto no es personal, es por lo que representaron ellos, como figuras políticas, frente a una realidad que tuvimos, en un momento importantísimo, para lograr quizás empujar a la dictadura, arrinconarla, y hacer un cambio, y lo que hicieron fue, traerlo otra vez como al caudal normal, para que el mundo entero vea como, la gente ya lo acepta, ya están felices, van a conciertos, y hay murales en las calles, y se puede comprar, hay de todo, no falta nada, eso es lo que nosotros criticamos, y por eso yo te entiendo, tu esposa, entonces volvemos al tema, se resiente, les están mintiendo, ¿en qué momento decides tú, decirle todo eso que me has contado, en su cara, y como me lo dijiste, después que te felicité, porque tú me dijiste, me quedó mucho por decir, y por eso te invité para esta entrevista, para que se lo dijera, porque yo sé que le va a llegar, yo sé que les llega, yo también sé, porque tienen, ahora están muy pendientes, ellos siempre han tenido su maquinaria, hasta cierto punto organizada, a veces lo sobreestimamos, no hay que subestimar a nadie, pero a veces lo sobreestimamos, sobreestimamos, sí, yo un día antes, ya yo estaba organizando ideas, y mi miedo era, que no hubiese espacio, de preguntas, y como verídicamente, él cuando me ve, él me reconoce, y cuando me reconoce, él inmediatamente, habla de los presos políticos militares, que nunca los nombra, bueno, porque los presos políticos militares, también han sido muy maltratados, tal, en la conferencia, la tenía que cerrar el rector, y lo dijeron en, digamos, en el protocolo, en el protocolo, bueno, habrá un cierre de la conferencia, y yo levanté la mano, cuando yo veo que él está finalizando, yo levanté la mano, todo el mundo voltea a verme, porque es poco común, bueno, que levantaran la mano, como un salón de clase, yo duré con la mano levantada, como cinco minutos, y él empezó a despedirse, me ignoró, y se quedó de pie, ya despidiéndose, o él ni siquiera iba a permitir, que el rector, diera las palabras, ahí fue cuando yo dije, yo no puedo dejar esto, porque claro, también es un momento difícil, es el aula magna, de la Universidad de Oviedo, un paraninfo, de más de 400 años de historia, y bueno, es difícil irrumpir, pero bueno, lo logré, me respiré profundo, y ahí se ve en el video, que respiré profundo, y bueno, fui a hablar con él, hay ideas que no, no terminé de concretar en el video, pero lo que yo quería concretar, y que quedara claro, es que él fue a hablar, de los problemas de la democracia, en América Latina, él actualmente, los problemas de democracia, en América Latina, siempre han sido lo mismo, el mesianismo, las cortinas comunicacionales, el populismo, el exaltar la pobreza como virtud, y esos cuatro pilares, los representa Leopoldo López, Leopoldo López, es un populista, que cuando, cuando quiere, y cuando, él considera en su mala, en su mala visión, que le va a salir bien, exalta la pobreza como virtud, como lo hizo el chavismo, como lo hace el comunismo, es una persona, que tiene una hegemonía comunicacional, y es absolutista, porque, se lo dije ayer a Napoleón Bravo, al más estilo, del soviet, de la nomenclatura soviética, el que no, el que hable mal de mi partido, es mi enemigo, y aquí no se debate, si yo estoy equivocado, sencillamente, no existe la opción, de que yo esté equivocado, entonces, es frustrante, eso bueno, eso se, se le, se le dijo, y bueno, Leopoldo, yo creo, me atrevo a decir, que se desestructuró, porque él intentaba apalancarse en mis palabras, como para hacer ver que yo, al principio, como que yo era un aliado, sí, como dice él, los presos son usados, usados como fichas políticas, pero es que son usados como fichas políticas por ti, por el régimen, obviamente, pero también son usados como fichas políticas por ti, y yo no quise adentrarme en otras cosas, porque no era, no era el momento, y no iban a entender, los españoles que estaban allí, no lo iban a entender, porque había personas que estaban, muy orgullosas y muy felices de que Leopoldo López estuviera allí, el rector de la universidad dijo que se emocionó por tocarlo, porque realmente era una figura que, que bueno, hablaba de libertad, de los valores, de la lucha. Sí, que estuvo preso del régimen de Nicolás Maduro, y se llenan la boca, y a veces se lo creen, como tú dices, lo sienten, igual pasa aquí en Miami, en Leopoldo López, claro, esa figura ya se ha desdibujado, porque con el paso del tiempo, se ha, y el trabajo de muchos periodistas, nos hemos encargado de presentar la realidad de lo que es Leopoldo López, de lo que es Enrique Capriles, lo que es este liderazgo opositor, que al final del cuento, lo que quiere es un cargo político, quiere manejar dinero, que no trabajan ellos, y mantenerse en el poder, hasta medirse en unas elecciones presidenciales, y vivir del cuento, como dicen los cubanos, pero no solucionar los verdaderos problemas del país, ¿qué es eso que te quedó por decir, antes de leer este comentario que te escribió, porque las reacciones van a llegar, no solo la mueca que te hizo Lilian Tintori, me imagino que van a tratar de llegar y de destruirte, y el vercaro ya lo intentó hacer, pero quiero leer algún pedacito que ya me hicieron llegar otros militares, ¿qué te quedó por decir eso que sabías que esos catedráticos no venían a entender? ¿Qué le debes decir a Leopoldo López, de todo ese tiempo que lo conociste, de todo ese tiempo que incluso lo apoyaron desde dentro de la cárcel, hasta el momento que salió y hasta el momento que huyó de Venezuela? Mira, fue un mercader de la esperanza del pueblo venezolano, pero sobre todo, mira, en la cárcel uno desarrolla unos nexos fraternales, muy fuertes, porque realmente son nexos de sangre, porque tú sangras en la cárcel, sobre todo en las condiciones, o sí, en las condiciones en que nosotros estábamos, muchas personas salen de la cárcel, y es como que, es como, yo a veces lo comparo, me dicen, Eduardo, quizás exageran un poco, pero no, es como un veterano de guerra, cuando ves las películas de los veteranos de guerra en Vietnam, que salen con la mirada perdida, hay gente que no se recupera, porque perdió a la familia, porque su esposa dijo, no te acompaño, porque sencillamente perdió todo económicamente, y el iniciar de nuevo es muy difícil, y por muchísimas otras cosas, porque intentan suicidarse dentro de la cárcel, y eso va dejando, y va lacerando internamente, y todas esas personas que pasaron, que pasamos por esas situaciones, vimos en Leopoldo López una esperanza, vimos en Leopoldo López, bueno, hay mucha gente que cuando él salió, porque nosotros vimos cómo fue el proceso de negociación, Zapatero iba a arramo verde con Delsi Rodríguez, cuatro veces, llegaban en la noche con bolsas de comida para comer con Leopoldo, eso lo vimos los presos, el resto de Venezuela no lo vio, pero nosotros lo vimos, y aún cuando él se fue, nosotros lo justificamos, bueno, lo sacó el régimen, y si a ti te dicen, tú te vas, bueno, yo quiero estar con mi familia, yo me iría también, pero él nos va a ayudar, él seguramente va, luego se filtra, todo lo que pasó en República Dominicana, donde los partidos políticos, sencillamente decidieron, vamos a liberar solo a nuestros presos, solo a los de los partidos, a más nadie, eso está ahí, eso no lo dice Eduardo Figueroa, todo eso se filtra de personas que participaron en esas negociaciones, empieza obviamente también el tema de la solicitud de ayudas, porque el familiar de algún preso está muriendo, porque un preso necesita un tratamiento médico, no estamos hablando de mil dólares, de cien dólares, estamos hablando de veinte dólares, de un tratamiento, estamos hablando de cosas, que los venezolanos de a pie también lo necesitan, es verdad, el preso político no es un súper venezolano que necesite mayores cosas, pero son personas que estuvieron allí por luchar, luchando por la democracia, y que cada vez que intentábamos apoyar una de sus aventuras dentro de Ramo Verde, sacar un pronunciamiento, nos destrozaban, nos dejaban desnudos en Ramo Verde, que las temperaturas son bajas, hasta las dos de la mañana, arrodillados con la frente en el piso, dándonos con objetos contundentes, golpeándonos con objetos contundentes, y sometiéndonos a descargas eléctricas, porque Leopoldo hizo algo, y eso, yo no sé si es que él realmente está desprendido de la realidad, yo ayer, antes de ayer, cuando vi la conferencia, yo dije, él no tiene los pies sobre la tierra, pero hay cosas que lo tienen que hablar, porque al otro día hubo una reunión en un café. No te creas, porque eso es parte de las fantasías que hacen creerle a la gente, ellos están bien claros en lo que están haciendo, y ellos saben en qué escenario se deben y cómo se deben mover, así que ubícate tú, Eduardo, en saber que eso es totalmente preparado para un plan mediato o a futuro, así que no te creas eso de que no, que lo van a hablar a la tierra, no, están conectados a la tierra, y están conectados en este proceso, donde lo único que les interesa es su poderío político, su control político, y lograr mantenerse, así que siguen otro paso, pero no creas que vas a esperar a alguien que lo vaya a tierra, son especialmente estructurados para el plan que ellos tienen, que es solo de ellos, tú lo dijiste, lo de República Dominicana que se trituró, que lo sabemos, es que fíjate que todo se ha venido desarrollando de tal manera, se ha concatenado, que el resultado es esta normalización, en la que todo parece que es una ilusión óptica, un espejismo de una Venezuela bonita, que está volviendo a hacerlo, a pesar de sus dificultades, así que nada, bueno, te diste cuenta, lo siguieron apoyando, un cierto tiempo comía, yo me imagino aquellos banquetes que se daban, que no compartían con ustedes, dentro de las cárceles, porque si, bueno, con el poderío que tendría, yo hubiera pedido, si yo fuera él, y tuviera ese poder, y está el Zapatero, y está el Loto, Jorge, y todo ese grupete, de comunistas, oye, tráganle cinco bolsas a mis compañeros, a los que están por lo menos en la cerca, en la celda cercana, pero no, ¿verdad? Que ni eso lo hicieron, ¿verdad? No, no, pero es que, eso es otra cosa, en la conferencia dice, yo estaba en una celda de dos por dos, es mentira, Leopoldo López tenía un edificio para él, con un cuarto de juegos, para sus niños, estar preso ni en su casa, Alejandro, y eso hay que decirlo, estar preso ni en su casa, pero Leopoldo López tenía un gimnasio, con máquinas, tenía un jardín, tenía pues máquinas también de hacer ejercicio, en el jardín, tenía televisión satelital, él no puede vender esa falsa imagen, estando convencido de que nadie sabe la verdad, y de que nadie lo va a decir, o de que hay un miedo, porque a mí me han llegado amenazas, no, que lo he dicho varias veces, y yo ahora estoy esperando retaliaciones, no deberían llegar, pero yo estoy esperando retaliaciones, aunque ya yo estoy bien curtido, porque las retaliaciones de Diosdado Cabello y del régimen son bien fuertes, entonces yo estoy bien curtido, y también me lo han dicho, Eduardo, están preguntando, no ahora, desde hace tiempo, ¿a qué grupo perteneces? Están buscando trapos sucios, ellos, al igual que el régimen, ellos sencillamente no les cabe en la cabeza, que un ciudadano normal, un ciudadano con dos ojos de frente, que tiene ganas de volver a su país, que tiene ganas de vivir en democracia, que tiene ganas de vivir bajo parámetros lógicos, sencillamente reclame lo justo, no, es que debe depender de algún grupo, alguien lo estará financiando, no, yo ahorita en lo que termine de hablar contigo, tengo que ir a hacer delivery, esa es la realidad, y haciendo delivery, ayudo a muchos presos políticos, y este mensaje va para Lilian, Lilian, yo no me tengo que sumar a tus iniciativas, o a las iniciativas que no las hay, tú eres la que se tiene que sumar, a mis iniciativas, de más de ocho años, apoyando a los presos políticos, con lo que tenemos, con lo que tenemos, con las uñas. Que duro, que duro, cuando esta casta política, que supuestamente representó en algún momento, la esperanza de un cambio, te desilusiona de tal manera, y repetimos, esto no es personal, estamos hablando del tema político, porque ellos pueden hacer de su vida, lo que les dé la perra gana, pero como representaron, y siguen representando, un movimiento político, que sigue haciendo juego, para la libertad de toda nuestra gente, de nuestras ilusiones, de nuestras esperanzas, vamos a seguir dándoles fuerte, señalándoles, y poniéndolos en el target. Mira esto, ellos deberían ser servidores públicos, no electos, algunos fueron electos, ellos son servidores públicos, Gilbert Caro publica hoy, en mi perfil de Instagram, eres un envidioso, eres un servidor público, tú me debes a mí, todos me deben a mí como ciudadano, a todos nosotros. Además Gilbert Caro, te voy a decir algo, que tú entraste 2017, saliste 2019, como varias veces, y tienes un historial, Eduardo, no tengo un historial. ¿Y tú sabes cuándo empezó, este espiral con Gilbert Caro, una vez que él publicó fotos, dándole arepas a niños venezolanos, en Bogotá, y yo publiqué, brother, pero fraternalmente, brother, a la gente, cuando se le da alimentos, no se le puede tomar, no se le puede tomar fotos, eso es humillante, y él me dice, me toca la tecla, no restes, suma, únete a las iniciativas, ahí me exploté, no, tú eres el que te tiene que sumar, y ahí empezó la espiral, y una, y bueno, y yo no creo que tú le envides la vida, de todas esas cositas que ha hecho él, que lo han tenido en el target, y que lo han llevado incluso a la cárcel, yo no creo que tú le envides eso. No, no, por supuesto, pero por Dios, y menos la opinión de los millones de venezolanos, como opinan de ello, que date cuenta de algo, Leopoldo López ayer tuvo, bueno, me voy a reunir con los venezolanos en Asturias, 15 contados, 15 venezolanos en un café, 15 venezolanos en un café, y que son sus amigos, son sus cercanos, porque ya, igual estuvieron en estos días aquí en la Florida, entonces la gente me preguntaba, no, ellos vienen, porque ellos siempre han tenido apartamento aquí, y Linian venía a hacer sus cosas, esas, las cosas personales de ellos, a mí no me interesan absolutamente nada, vuelvo y regreso, eso, eso es su vida, lo que ellos han hecho, y construido económicamente con su vida, eso es su problema, mientras sean figuras a las que nos deben, nos tienen que rendir cuenta, porque se están sentando en una mesa de negociación, porque están supuestamente representando a los venezolanos que nos oponemos al régimen, ahí es que nosotros tenemos que seguir condenando y señalando, así que no sean bolsas, que no se las crean de los papahupas, que la vida es larga y corta, es decir, en el corto tiempo, los vemos, y nos sentamos, y los cadáveres de nuestro enemigo pasar al frente, y no es que los queremos muertos, no, sino ver, cómo su capitulación, como políticos, va a terminar, y va a terminar por la puerta más pequeña, porque eso es indignante, lo que han hecho durante este tiempo, eso ha sido una opinión mía, de Alejandro Marcano Santelli, y eso no es envidia, no es celo, no es que he sembrado Dios, no, 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 señor, lo de ustedes se los dejo, pero lo que han hecho, para todas esas personas que siguen sin comer, sin electricidad, sin oportunidades de trabajo, queriendo salir también de Venezuela, los que van caminando, se mueren en el río grande, los que se están cruzando y con llagas, hacia Suramérica, están siendo atacados, no vale, no, 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 es imperdonable, imperdonable lo que hacen, entonces, Gilbert Caro no tiene más nada que decirle, yo creo que, no, 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 yo no puedo perder tiempo con esto, a Leopoldo López, algo más que decirle, a Leopoldo lo que representa voluntad popular, este partido político, bueno, no sé cómo explicarlo más. Mira, y bueno, se lo digo, espero ver el video, y sé que lo va a ver, porque están muy atentos a lo que, a lo que, a lo que ocurrió, luego de, de la intervención que tuve en la Universidad de Viedro, Leopoldo, no puede ser, ayer lo decía, y lo repetiré mil veces, que una nación que tenga 200 años, pariendo líderes, exportando cerebros, no tenga otro líder que no seas tú, y lo explicaba, uno en cualquier trabajo, pero tú trabajas aquí, si yo tengo pasión por el trabajo, pero me has causado pérdidas, me has causado daños irreparables, usted está despedido, y yo le diría a mi empresa, pero es que yo tengo pasión por el trabajo, sí, pero no tienes capacidad, y lo has demostrado una y otra vez, usted está despedido, queremos despedirte, Leopoldo, porque no tienen las capacidades, y lo has demostrado una y otra vez, y no sabemos cómo hacerlo, pero lo vamos a hacer. Eduardo, Eduardo, ya va, espérate, ya va, está equivocado, no es que lo que despedir, no sirve para nada, y nosotros cuando llega un proceso real, es que no lo contratamos, es que no lo contratamos, ponte tú que hubiera servido que se mida, pero está en la decisión de nosotros ir a votar con ellos, lo que pasa es que nosotros no vamos a participar en una ridiculez, donde nos incluyan, ni afuera ni adentro, por un proceso de elecciones libres y justas, como quiere el pasguato de Juan Guaidó, en una dictadura, cuando la dictadura tiene el control de todo, y lo reconoció hasta por la propia María Corina Machado, en estos días, que le hicieron una entrevista a Daniel Colina, en su canal, que yo utilicé para hacer un reportaje para Radio y Televisión Martí, ahí todo el mundo está arrodillado al régimen, entonces, no sé cómo tú pretendes hacer una elección, nosotros no vamos a participar, entonces, no tienes, no tienes que despedirlo, ni saber, eso está, no sirve para nada, ahí no tienes ni que siquiera hablar de eso, porque eso, gracias por aclarar, porque es verdad, no lo contratamos siquiera, exactamente, algo más, algo más que quiera expresar, no quisiera terminar sin esto, algo que me marcó muchísimo, porque generalmente, fíjate, tú haces delivery, el exilio no es nada fácil para, para la mayoría de los que hemos salido, que tenemos que, que hacer de todo, varios trabajos incluso, para poder honrar nuestros compromisos, pero me pareció bien bonito, cuando tú en ese, en ese momento, le dijiste, yo te pedí ayuda para seguir estudiando, sabes que, estar en el exilio, y seguir estudiando, cuando tienes que mantener un esposo, una familia, para mí es, yo no me hubiera podido, dar el lujo, de estudiar, cuando salí al exilio, porque no tenía tiempo, tenía que trabajar y producir, y yo digo, me parece como lo hable, una gente que quiera seguir estudiando, habrá la posibilidad, de que alguien que esté viendo esto, te pueda abrir las puertas, a esa universidad, donde estás tú, en Asturias, para que sigas preparándote, formándote, para un futuro, cuando regresas al país, si es que, eso es lo que tiene decidido Dios, yo lo tengo decidido, no sé en qué plazo, pero yo lo tengo decidido, pero tú no eres Dios, acuérdate que Dios, claro, yo lo tengo decidido, espero que Dios me abra las puertas, amén, así sigas, no sé si alguien, lo quiere hacer, realmente, a este punto, en el que estamos Alejandro, aceptarle, ayuda a alguien, ya tú no sabes, de dónde vienen las ayudas, y de qué manera, te las van a cobrar, yo soy una persona, que me ha gustado, toda mi vida estudiar, sé que los títulos, son simplemente papeles, pero me gusta, y también lo aclaro, porque Leopoldo está convencido, de que todas las personas, son unos neófitos, menos él, pues a mí me encantaría, poder estudiar, poder seguir cultivándome, en algún momento, lo seguiré haciendo, en algún momento, lo seguiré haciendo, pero por ahora, pues, si alguien toca la puerta, tendré que analizarlo muy bien, porque no sé, no, pero yo, ojo, puede ser alguno de estos catedráticos, que después de ver los videos, entienda quién eres, y dónde viene, y te bequen, te bequen, no es que te den dinero, ni te mantenga, sino que te abra la puerta, y yo solo te voy a desear, en este minuto que me queda, que Dios te complazca, en poder seguir preparándote, estudiándote, porque yo creo, que salir de la ignorancia, y estudiar, estar preparado, es lo que necesitamos para el futuro, no cargos, ni apellidotes de grandes familias, manchados, porque siempre se manchan las manos, con sus grandes negocios, y bueno, hasta los hijos terminan, pues, sangrando, antes de terminar, sabes que si me gustaría, que se acercara mucha gente, a decirme, que lo han hecho, cómo ayudamos a los presos políticos, cómo le enviamos medicina, cómo le enviamos medicamento, cómo ayudamos a sus hijos, eso sí sería, un regalo hermosísimo, así es, y vamos a contactarlo, yo he hecho cosas con Molly de la Sota, tratando de acercar a gente, para ir, Molly es una luchadora, que no cansa, no se cansa, yo la admiro muchísimo, entonces me va a terminar, la gratuidad del Zoom, pero si, nos despedimos, y gracias por haberlo, por la ventana Alejandro, estamos siempre a la orden, un abrazo, igualmente para ti,